Música Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Música Ya no quiso escucharme Música Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo jelisco Pero aquellos mariachis Y aquel sequina Me hicieron llorar Música 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 Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Música Ya no quiso escucharme Música Música Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Fue pa' decirme Ya no te quiero Música Música Yo sentí que mi vida Música Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo jelisco Pero aquellos mariachis Y aquel sequina Me hicieron llorar Música Música